Con la participación de estudiantes de las diferentes instituciones educativas, círculos de abuelos y atletas, se celebró en el Combinado Deportivo Alfonso López de San Antonio del Sur, el acto municipal por el aniversario 61 de la Fundación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. En la conmemoración, un reconocimiento especial recayó en los trabajadores del sector, con más de 20 y hasta 35 años de trabajo, por su labor en la promoción de la práctica del deporte en el territorio. La velada reconoció además a profesores, entrenadores e instalaciones deportivas locales, cuyo desempeño aportan al fortalecimiento de la calidad de vida de los sanantonienses. Las composiciones gimnásticas de las escuelas primarias Pedro Hernández y Manuel Fajardo, la salabanda de la secundaria básica Máximo Gómez, las demostraciones del adulto mayor y las fantasías deportivas, formaron parte de la ceremonia a la que asistió el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ariel Juan Freire, junto a otros dirigentes de las organizaciones de masas y sociales. Las palabras centrales estuvieron a cargo de la directora municipal del INDER, Daniusca Guerra Loyola, quien felicitó a todos los profesionales y obreros que garantizan la actividad física como pleno derecho de los cubanos y dedicó la celebración al aniversario 60 de la UJC y el centenario de la Federación de Estudiantes Universitarios. Por favor, por todo, tenemos al igualano a tiempo.